¡Suscríbete al canal! 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 Máscarilla dorada Subimos a la prisión, aquí traen un mosquito ¿Dónde? ¿Dónde? Alemán ¿Dónde? Ya, me alegre Me alegre Ahí, ¿no más carilla? ¿Me alegre? ¿En la hue? Voy pa ya, voy pa ya, me diré Ya, ya, sleep No, chucha madre, me tiro a mi también, ahuevao Uno Pues saliendo Hey, hay una mascarilla, ¿sabes quién es? ¿Estás loco? No, o sea Hey, estoy escuchando gente Ya no está mi cuchillo, loco Ya he tenido un cuchillo, hermano Está retida, judío El sleep, el sleep, el sleep, el sleep Ey, si veo un cuchillo Una granadina me avisan que estoy Estoy sin Ya te la comiste, hermano Caja de pupu Ya estoy lleno, friend Tengo el buche lleno de placa, hermano ¿La tiraste? Ey, tenemos buco plata para comprar self revive Ay, mira, ahí está el self fire server Para comprar mascarilla Ya voy pa la de atrás ahora ¡Vamos! 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 Ya mascarilla estoy bien Ey, Migueline llega Ahí compré tu vaina Ey, ahí compré Precision, UAV Ahí trape también, Migueline Voy a tirar un UAB Ya tiré uno Ya tiré uno Ya tiré uno No tiré más ¿Ya tienen Precision? Piga Miguelín Piga ¿Dónde están? Ahí te lo solté ¿Lo viste? Miguelín Miguelón Miguelín Miguelín Miguelón Miguelín Miguelón ¿Dónde están? Ok, hay una casita más adelante Esa no estaba aquí antes Ah, es donde están los... Aquí ven Ahí están aquí ven Cayó más en el agua Vivo, vivo, vivo Miguelín vivo Chucha, fue Miguelín Chucha, fue Miguelín Entró Un man entró Un man Down Rotó Había otro ya Entró Había otro ya Entró No veo al otro Chucha, me caí al agua El manta cabe, el manta cabe Manta... Chucha, el manta me, tío Yo no sé dónde verga No sé dónde verga tan, tío Manta que hago Manta arriba Aquí, marido Vamos a tirar al agua creo Mata arriba Tira un precision ahí mismo Tira un man arriba Mata arriba Vamos a ver, mata por ahí tirado Me ha marcado alguien que está tirado por el precision Eh pero sube ahuevado, ay ya la pinga ¿Qué pasa con esta mierda? ¿Dónde sleep? No ¿Dónde está la caja de pizza? ¿No tenías una? ¿Dónde está? ¿La agarraste? Pero agarraste la caja de pizza Pienelín Ahí no la veo Escuchame de aquí Ahí hay gente donde está Mujer antes de arriba creo Ahí está marcando alguien vivo No puedo asleep No Jej voy a revistir me de link ah, sales ya saliste, ya saliste escucha gente donde estaba yo mira cae gente ey, tiro un precision aquí mismo aquí mismo lo tiré escucha gente, Miguelín vivo caja de placas por si acaso no sé, la voy a tirar por ahí vamos a un slip, ayuda a Miguelín no lo hago ey, mata aquí por acá por acá ey, hay alguien que me da me mueve aquí metido ey, aguantense si tienen mascarilla, aguantense muerto tira acá ey, tira acá vaina en la casita pero esto me ahora no sube, ah huevado no tengo una beca yo tira ¿es un beca? tira ¡Qué mierda! Bueno me sabe como sin arma Mira, están ahí los hacks, pues. Ay, qué cocinado. Qué vaina. Chalga, asesino, vela la asesina. Sopravviviente. Hermanito. Hermanito.